Nuestra opinión, la opinión del Grupo Santa Lucía, lograr la sostenibilidad del sistema de pensiones debería ser una de las grandes prioridades de nuestra sociedad, mirando al futuro. Es algo que nos compete a todos. España tiene el privilegio de ser uno de los países del mundo con mayor esperanza de vida. Pero al mismo tiempo, esto plantea unos problemas muy serios. Las reformas que necesita nuestro sistema de pensiones son dobles, de entrada y de salida. De entrada es necesario dotarlas más, para aumentar la financiación también, para que de salida no se conviertan en pensiones de subsistencia, no sean meras limosnas. Es necesario una reforma entera, un sistema entero de pensiones nuevo. Es necesario que tomemos medidas para garantizar la sostenibilidad de la seguridad social y, en mi opinión, garantizando que sea un sistema de reparto contributivo y también un sistema que siga jugando el importante papel que juega hoy en día como principal seguro contra el riesgo de pobreza durante la vejez. Las principales reformas que necesitaría el sistema de pensiones serían retomar la reforma del 2013 y volver a utilizar el índice de revalorización de las pensiones y el factor de sostenibilidad, junto con trabajar en hacer un sistema más contributivo que relacione las pensiones que se perciben con las aportaciones que se realizan y, por último, y no menos importante, que tengan los cotizantes información de la pensión estimada que van a recibir del sistema público. Bueno, la futura reforma, desde mi punto de vista, debe tener dos principios fundamentales. El primero es que las pensiones no pueden perder poder adquisitivo y el segundo es que el sistema tiene que ser sostenible y ahí está el reto. El reto futuro se declina fundamentalmente en términos de una creciente longevidad y una revolución digital de muchísima importancia. Frente a esos dos retos, llevamos varios años sin hacer reformas adicionales en nuestro sistema de pensiones o de sistema de seguridad social. Hay que ir hacia un nuevo tipo de sistema. Un nivel básico de pensiones para todo el mundo, financiado con impuestos. Otra parte dentro de un sistema de reparto, un sistema contributivo, en el cual las prestaciones estuvieran mucho más vinculadas a las contribuciones. Un sistema de empleo basado en la economía conductual y luego, finalmente, un pilar voluntario para que quiera y pueda ahorre adicionalmente. Que se organicen debates como el de hoy, que se publiquen libros como este, para que no sean solamente unos cuantos los que estén hablando de un tema que, antes o después, como le decía hace un momento, nos afecta a todos. Lo que intentamos es promover, proveer de un debate enriquecido, desde un conocimiento exacto, desde un conocimiento sabio, desde un conocimiento informado del problema, el ciudadano puede tomar las decisiones adecuadas y en eso estamos comprometidos y en eso estamos trabajando y por eso estamos aquí.